Música Nos conocimos sin saber Miren que estamos hoy día endulzándonos el paladar Hemos estado en cevicherías, en pollerías, en chicharronerías, en anticucherías En picaronería y todo lo que termina en ia Pero hoy estamos en una dulcería Pero de verdad que son recontra, súper riquísimos Que endulzan tu paladar Uno que anda estresado en la vida Prueba un dulcecito y endulza la vida Y si quieres un poquito de saladito, también aquí encuentras de todo Estamos con dos jóvenes emprendedores, F y F emprendedores Francis y Freddy Freddy, cuéntanos un poquito de los productos que están aquí en la mesa Claro, lo que nosotros ofrecemos son pasteles de calidad Pastelería fina Por ejemplo, como puedes ver en la parte de allá de la esquina Tenemos el cheesecake de maracuyá Que es uno de los postres o de los pasteles que más ha salido de que hemos aperturado Ha salido el cheesecake de fresa Ha salido el cheesecake de aguaymanto El cheesecake de arándanos Y hoy tenemos el cheesecake de maracuyá Incluso hoy en la mañana se llevaron unos cuatro Porque les encantaron Y una nueva presentación que hemos sacado es el cheesecake de Oreo Porque sabemos que a la gente le gusta bastante la galleta Oreo Bueno, lo hemos combinado con la pastelería fina y hemos sacado el cheesecake de Oreo También tenemos el pastel de durazno con chocolate Tenemos también los muffins Tenemos pequeños muffins Muffins de plátanos, muffins de naranja Muffins de chocolate, de vainilla Y también tenemos otras variedades como también se complementen en los desayunos y en la cafetería Que son las empanadas, muy buenas las empanadas Empanadas de lomo, de lomo fino Vale recalcar, lomo fino Tenemos empanadas de pollo, de queños También que estamos sacando en el desayuno Acompañado con un café, con un cappuccino O con una bebida fría que puede ser la chicha o la maracuyá También tenemos bocaditos para las personas que quieren para un quinto También hacemos pastelería delivery Si quieren alguna torta personalizada, algún pastel personalizado También lo podemos hacer y se lo llevamos a su domicilio, a su casa O a cualquier evento que ustedes deseen También igual los bocaditos, también los hacemos delivery Muy bien Francis, ahora hablemos del riquísimo Panetón ¿Cuánta pasa? ¿Cuánta fruta? Bueno, es un producto artesanal A diferencia de lo demás Panetones Este, lleva patas, frutas confitadas Este, naranja, este, confitada Para que le den un sabor diferente Y es una esencia que nosotros mismos hacemos acá Para que le den un aroma diferente a lo demás Es bien compacto, bien migoso Este, diferente Bueno, aquí, este, en el programa Francis, me dices, para la gente Vamos a regalar algunos, me dices, a ver, me estabas indicando, dime Vamos a regalar seis Panetones Van a regalar seis Panetones para la gente del programa Muy bien Para la gente del programa que venga con el, este, anunciando que ha visto el delirio La publicidad con ustedes Y le vamos a regalar un Panetón Que son muy deliciosos Gracias a, bueno, a mi compañero Francis Que es el encargado de hacer toda nuestra postellería fina y panadería Y nada, los esperamos a todas las personas que quieran darle un gusto a su día Como nuestro rejano dice, ¿no? Es el slogan El slogan lo dice Dale un gusto a tu día Bueno, bueno, agradecerte otra vez más por, por darnos la oportunidad de ser más conocidos Y este, y que vengan, ¿no? Que vengan a probar nuestros, nuestros postres Que vean, que vean que es una, es muy diferente a lo demás Y de buena calidad Nos vemos, antes de despedirnos Una cara de loco Mira, tiene que ser así mi cara, ve Tu cara de loco, Francis Tu cara de loco, Freddy Muy bien Nos vamos hasta la próxima Que Dios me los bendiga Y gracias a todos los chicos del staff de Terlite Dulcería, pastelería Mmm, que rico Dulcería, pastelería, panificadora Tienen de todo aquí como embotica Encuéntralo y sobre todo que los productos son recontra frescos Nos vemos, cuídense bastante Que Dios me los bendiga